Pues vamos a tomarnos un momento para pensar y sentir nuestra vida, es una breve contemplación, podemos colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso, que no haya nada en nuestro regazo, que estemos libres y disponibles para el trabajo de respirar nada más, vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Y vamos a pensar y sentir ahora en el latido de nuestro corazón. Ese latido viene de la vida infinita y nos conecta con esa actividad, es el alimento de nuestro corazón, esa vida superior. Sintamos esa presencia y ahora podemos visualizar que nuestra mente emana ondas que son pura luz, emana puras ondas brillantes como un motor, que lanza puras ondas de pensamientos cónsonos con esa luz, con esa presencia de vida, con ese ser, el yo soy dentro de ti. Visualiza como la luz te envuelve de los pies a la cabeza y se ancla esa luz en tu pecho, en tu centro corazón, lo que anima toda tu vida. Gracias Padre que así es. Podemos tomar una respiración suave, profunda, balanceada y amorosamente cuando lo decidamos vamos a ir abriendo nuestros ojos. Vamos a ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, pues, metafísica es todo acerca del Cristo. Cristo no es un hombre, no es una persona. Ahí te, a ver, tú te cancelaste solita mija, si quieres pásate a otro lugar porque no me vas a ver, si te quedas allí. Le hablo a la que no me ve. Si quieres puedes moverte porque no me vas a ver en toda la charla, aquí me voy a quedar. El gran asunto es que Cristo es un calificativo a alguien, al respecto de alguien que cumple o es de utilidad o manifiesta los dones, las destrezas o alguna cualidad superior. Es una palabra simil a Mesías o también a ungido. De algún otro modo, esa presencia o esa esencia crística es lo que se expresa en, se expresó en este ser que ahora conocemos como Jesús, Cristo, Jesucristo, en síntesis, con esas cualidades. Esas cualidades nosotros las ubicamos en metafísica como la llama triple que ustedes ven en pantalla con una llama azul que expresa la bondad, una llama dorada que expresa la sabiduría y una llama rosa que expresa el amor y eso saliendo y emanando del corazón como tres estados de conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Hoy nos vamos a meter, ahora sí, en la esencia del Cristo, en los pétalos de ese Cristo, porque ese Cristo ha sido y puede ser visto como una flor. Justamente les traje mi flor, ¿verdad?, que pedí para la charla. Entonces esta flor está compuesta de pétalos y cada uno de esos pétalos, cuando va iniciando la flor justo, van abriéndose uno por uno hasta que se encuentra esta flor bien abierta y se produce pues la belleza, ¿verdad?, la expresión crística para mostrar su esencia, que la esencia de la flor está en el centro. Entonces es cuando le puedes pedir el aroma a la flor y viene el aroma de la flor. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora sí que con su máxima potencia. Que por cierto, a las flores y a los aromas, a los elementales del aroma, hay que pedirles que te den su aroma. Para que, por eso hay veces que a una persona dices, ay, esa persona le fija mucho el perfume y a esta otra no. Es activar el aroma o la potencia de ese aroma. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces esta presencia crística pues no es cualquier cosa como pueden imaginarse. Obviamente nosotros la visualizamos muy sencillo para que podamos entender que son tres facultades interiores que tenemos dentro de cada uno de nosotros. pero esto se va desenvolviendo con cada uno de los pétalos. Y allí es justamente en lo cual estamos metidos el día de hoy en esta misión de metafísica para desenvolver estos pétalos. Esto lo estamos grabando, cabe destacar, para que puedan revisarlo, estudiarlo, y así también compartirle a demás estudiantes este propósito. Vamos a basarnos en una enseñanza del profesor Rubén Sedeño que se denomina Pétalos de Amor. Está basado en este libro de texto tipo folleto, para que ustedes puedan estudiarlo, repasarlo, estudiar más al respecto. Vamos a darle una revisión muy breve, pero ustedes tendrán oportunidad de profundizarlo más en adelante. Entonces la flor crística es el desarrollo o el desenvolvimiento de nuestro ser interior por fases. ¿De qué dependen esas fases? De estados de conciencia. ¿Y de qué depende un estado de conciencia? De vivencias de las cuales hemos aprendido. Y cuando nosotros aprendemos de una vivencia, eso se vuelve experiencia. Entonces al metafísico, el metafísico no pasa, digamoslo así, por pruebas, malos momentos, ni nada. El metafísico extrae el aprendizaje de eso y lo vuelve... Experiencia. Experiencia. Cuando tú vives algo, es una vivencia. Y cuando tú le sacas el aprendizaje y dices, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Eso ya se vuelve experiencia. Entonces hay personas que por muchos años que han vivido, no tienen experiencia porque han vivido todo corriendo. Para obtener experiencia se necesita reflexión, se necesita un poco de meditación, se necesita comprensión, se necesita estar constantemente revisando estos asuntos, ¿verdad? Entonces, bueno, al respecto de esta flor crística, nosotros la podemos pensar en nuestro pecho, en nuestro corazón, porque ahí es donde entra la vida a nuestro mundo. Entonces, es así, como tú poniéndole atención, esa vida y esa energía se engrandece, se crece, se va expandiendo, como que se te da más vida. Ustedes pídanle lo que quieran a su vida y su vida se los va a manifestar. Yo todo el día traje en la mente esta flor, pero estaba como mentalmente pensando en ella, como decir, quiero una flor para dar la charla. Voy a escribirle al grupo de Culiacán para que, pues, lleven una flor para poderles mostrar. Pero, pues, como andaba viajando y demás, pues, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Hasta que se manifestó esta flor saliendo de un lugar, estaba allí en el piso esperándome. Entonces, ya la tomé. Y justamente, digamoslo, que esta flor está dedicada a la presencia yo soy o a la presencia de vida. Entonces, yo se lo pedí. Como no se los pedí a ustedes, se lo pedí a la vida. Eso es interesante. A ver si entienden el fundamento. Cuando tú no pides algo al exterior, se lo pides al interior. Se lo pides a tu presencia de vida. Y a través, y obviamente va a haber medios. Aquí dijeron, no, pues, no tienes otro medio más que te la pongamos afuera de donde vas a salir, pues. Y así es que se precipitan las cosas. Ustedes pueden hablar con su ser, hablar con su vida y decirle, ¿sabes qué? Hazme sentir vivo. Dame una flor para dedicártela a ti. Sí, porque eso fue finalmente. O sea, esta flor, pues, cumple su propósito aquí, dedicándosela a esta actividad que está dedicada a la propia presencia de vida. Y entonces eso se vuelve sumamente interesante para cada uno de nosotros. Tenemos ese poder entonces. Si hay dudas, me dicen y vamos avanzando. Estos pétalos, entonces, se van desenvolviendo el rayo azul de la buena voluntad, la conciencia e inteligencia del rayo dorado y la conciencia, afecto y adoración del rayo rosa. Entonces, ¿cómo que se parece? Es la misma. Es la misma. Es la que yo traía proyectada y es la que quería y es la que se manifestó, ¿verdad? Entonces, pues, nada, ¿verdad? Para los que tienen allí el video a distancia. Ponlos a nosotros allá en Perú, a Japón, a Chile, por favor, para que nos manifiesten. Puede ser, puede ser. Es que el secreto para que algo se manifieste rápido, así como esto, es que sea desinteresado. O sea, que tú lo dediques a algo superior. Que lo pienses como en un sentido de que esa vida, o dedicárselo a la vida, o en ese pensamiento sublime, digámoslo así, y esa flor, digámoslo, pues va a la presencia yo soy, ¿verdad? Dedicada a la presencia yo soy. Piensen ustedes que esta flor, dedicándosela a la presencia yo soy, o a la presencia de vida, es la ofrenda, o el sacrificio, o el más grande que ella puede cumplir en su papel como flor. Entonces, pues es tremendo, ¿verdad? En este sentido. Aquí vamos a ver, que justo en la lámina de la presencia, van a ver aquí, en el medio, déjenme, aquí lo tengo. Aquí, en el centro, ustedes van a ver una flor, no sé si la alcanzan a ver. Para recordar, dividimos, el ser humano está conformado por tres partes, dos metafísicas y una física, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué somos? El espíritu es lo que conocemos como el yo superior, el alma es lo que conocemos como el Cristo o el loto o la flor crística y el cuerpo es la personalidad o la parte humana. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí en el centro, entonces, ustedes van a ver el Cristo como un loto. El loto ha sido tradicionalmente en oriente, es una flor que representa muy bien esta actividad crística porque es una flor que se da en pantanos, en aguas putrefactas, en aguas detenidas, en estanques y entonces, la metáfora tan grande es como es que una flor tan bella se puede dar en lo más podrido, como justamente ocurre con nuestro Cristo. A pesar de que el ser humano tiene mucho que trabajar, mucho que avanzar y evolucionar, dentro del ser humano está ese poder o esa presencia crística. Entonces, es la belleza espiritual a pesar de todas las cosas, a pesar de las apariencias del mundo. Entonces, un ser humano necesita desenvolver ese Cristo, eso es lo que llamaríamos el amor propio, el poder propio, la sabiduría propia que está dentro de ti, que tú tienes que conocerte a ti mismo para poder en este caso encontrar ese bienestar, ese esplendor. Dice acá, dentro de los pétalos al desenvolverse se encuentra la joya de conciencia rosada, existencia espléndida, amorosa, delicada, brillante, exitosa y tierna. O sea, esta presencia te da ternura, te da amor, te da bienestar, te da delicadeza, te da lo más lindo de la vida pues, para que tú lo disfrutes y es así, digámoslo, que esto nos va conectando, por eso, las flores es la forma en que el ser humano puede polarizarse con lo espiritual aquí en la tierra, pensar en una flor te conecta con el plano crístico, es como, si viéndola tú te vas al plano crístico, te vas a habitar ese plano, entonces, pues no es casualidad que justo, pues estemos iniciando una temporada de flores, ¿verdad? Y bueno, la solución a todos los pesares se encuentra en abrir la flor crística, todo lo que el ser humano necesita se encuentra en su flor, en su interior, en el desenvolvimiento de ese interior, en el desarrollo de ese interior, ¿vamos bien? Entonces, esto nosotros vamos a propiciarlo, número uno, dejando de causar negatividades, tenemos que desintoxicarnos, tenemos que dejar de ser negativos, de estar de peleones, de ver las cosas batallando o en el campo de la lucha, entonces, ante cualquiera vez que nos cachemos estando negativos, con pesadumbre, con desgano, depresión y demás, le puedes decir no, no lo acepto ni para mí ni para nadie, ¿cómo es? No lo acepto ni para mí ni para nadie le quito poder, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, lo conjuro a desaparecer, entonces, el primer paso lo tienen ahí, el segundo es estudiar sobre el Cristo interno, estas cosas necesita uno conocerlas y por eso se hacen distintas, digamoslo así, expresiones, ¿verdad? ahora lo estamos aprendiendo mediante una flor y habrá otros panoramas para estudiarlo mediante por ejemplo la enseñanza de Egipto, la enseñanza de Jesús, la enseñanza en Eleusis o en los griegos, la enseñanza en India, el Sanatana Dharma, en fin, pero no importa la civilización, el tiempo, el momento, lo que importa es que desenvolvamos esa flor crística, entonces, estudiar es muy importante en todo esto, el tercer elemento es elevar la mente y meditar en el Cristo interno, vamos a checar justamente que a través de eso podemos practicar los dones del Cristo interno, la meditación, ustedes pudieron simplemente pensar en esa presencia o en esa vida y eso nos va conectando con esa presencia crística, ya tendremos oportunidad de prepararnos más. Para el desenvolvimiento de nuestra flor interior, está como clave el número 12, ¿a qué les recuerda el número 12? Los 12 apóstoles, ¿qué más? Los 12 meses del año, ¿qué más? las 12 horas, sí, 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 ¿qué más? las 12 tribus de Israel, las 12 notas musicales del escala dodecafónica, entonces el 12 vemos que es un elemento también, no es un número que nos va acercando a entender cómo esto opera en el ser humano, digámoslo así es el aterrizaje a este desarrollo, esta flor y cada uno de estos 12 pétalos nos trae una virtud divina que tendremos que desarrollar, lo que sucede es que esas virtudes ocurren en distintos planos, pero para que ustedes lo piensen, estamos nosotros en contacto en este momento con tres planos, el plano físico, plano mental, los pensamientos y plano emocional, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, y el plano espiritual, esos cuatro planos tienen que ver con los cuatro elementos, tierra, ¿qué plano será la tierra? Plano físico, las emociones, el agua, el elemento aire, ¿en qué plano estará? En la mente, la mente es el elemento aire, tiene relación con el elemento aire y el fuego con el espíritu, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, estos cuatro planos justamente tienen que ver con este desarrollo, ¿hay acá algún Rosa Cruz? ¿te graduaste? No, no me agradezco. ¡Ay! Bueno, ya para la próxima vida. Ok. Hay una escuela, aquí en Sinaloa, mucho tiempo han habido fraternidades rosacruces, los rosacruces. Hay, 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 Dije, mucho tiempo han habido. Entonces, el gran tema es justamente que ellos conocen y utilizan la flor como ese principio crístico y ellos tienen una bendición que dice que las rosas florezcan en tu cruz. La cruz representa nuevamente el número cuatro, las cuatro patas de la cruz, elemento, tierra, agua, aire, fuego, y además representa al ser humano porque el ser humano está hecho de esos cuatro elementos. ¿Vamos bien? ¿El aire dónde está? Muy bien. El ser humano lo podemos ver como una cruz y si es así la flor ¿dónde quedaría? En el centro, igualmente en el pechito. Entonces, es la fraternidad rosacruz trabaja en el desarrollo de este sentido. Muy importante para nosotros aplicarnos en metafísica es el decreto. El decreto es la forma en que tu pensamiento es lanzado al plano físico por medio de la palabra y lleva también el sentimiento y en el caso de que lo hagas espiritualmente lleva el fuego, lleva los cuatro elementos. Entonces, podemos pensar en alguien con el cual queramos hacer las paces. A lo mejor necesitemos equilibrio en ese vínculo o en esa situación, puede ser lugar, persona, condición, situación, cosa y puedes hacerle con tu dedo índice y envolver y decir te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor. Esto funciona para todo lo que origine alergias, rechazo. Hay gente que es alérgica al pollo. Bueno, te envuelvo en mi círculo de amor. Quiere decir que hay un rechazo, que hay una división ante eso. ¿Vamos bien? El rayo rosa es el que nos une con toda la vida. Nos da ese campo para que vivamos siempre en el amor. Y el amor elimina el temor. Todo lo que produce rechazo, un jefe que tengamos asunto, un trabajo que nos cueste demasiado trabajo, nuevamente, te envuelvo en mi círculo de amor. Tú no tienes que luchar con nadie. Todo tiene que venir justo por la vía del amor, por la vía de gracia. Entonces, aquí es donde vamos a ver que se activa este cuadrante de causación, a través de pensamientos, sentimientos, decretos y acciones. De este modo, es que nosotros podemos activar, ya estamos pensando, sintiendo, decretando y luego activándolo. Cuando andemos por la vida, tenemos que actuar con base en eso, tenemos que actuar sin temor y el único modo de actuar sin temor es el amor. El amor es donde está la verdadera valentía. De la vida. Vamos, denme un instante en lo que conecto bien esto para que no se nos desconecte. muy bien, entonces ahí lo tienen. El fuego es el componente o el elemento espiritual. Entonces, la mente, el aire, el sentimiento, el agua y la manifestación, la tierra. Justo llegaste a un punto interesante y el espíritu. ¿Qué pasó con el espíritu? Es que el espíritu trabaja con el el metafísico. espíritu. O sea, lo que les quiero decir es que tú si estás entendiendo esto y si lo pones en práctica, allí tú le estás dando ese plus y va a entrar el espíritu en ese decreto. Por eso hay personas que no le meten espíritu a su decreto. Eso requiere cierta práctica, se requiere en muchas ocasiones decretar con alguien que le mete ese espíritu al decreto y que se te quede grabado y que tú luego lo saques, que lo uses así. Entonces, el espíritu es el plus. Es como lo de la flor, ¿no? ¿Cómo? Explícame tú. Pues eso ya fue como el espíritu lo que también hizo que la flor se se manifestara. Exacto. Allá todo el espíritu. Sí, el espíritu entonces podemos ver que es todo lo que es antimaterial o antimaterialista. Todo lo que sale, diríamos, del fuego del corazón. Sin nada que ver romántico, ¿verdad? Entonces, del fuego del corazón es que se expresa ese espíritu, pero tiene que tener esa fuerza espiritual quien lo decreta. Allí va justamente ese es el espíritu santo. Te voy a mandar de catequista espíritu. sí, habla por favor para que yo corrobore que estás lista para ser catequista. Ah, ya eres monaguilla, tú ya vas a ser monaguilla, sí, ya. que el espíritu sería como que la intensidad también. Sí, el espíritu lleva intensidad, tienes toda la razón, el espíritu es una nota invisible, pero que en eso tiene la intensidad completa, sí, totalmente. Nuevamente, ¿verdad? El florecimiento es todo un proceso lento, juicioso y autoconsciente, como una flor va creciendo. Hay veces que no ves la flor y al día siguiente ya abrió varios pétalos, dices, wow, esto fue muy rápido, o mientras yo estaba aquí fue que floreció y hay veces que estás viéndola a ver cuando abre, a ver si ya abre, le hablas bonito, le cantas, le bailas reggaetón y no abre, eso va de un modo natural, esto es una cosa muy íntegra para decir, el proceso de cada persona es auténtico, tiene su propio ritmo, tiene su propio feeling, pero va a ser también auténtico y sorpresivo, cuando menos te lo pienses, ese Cristo va a estar floreciendo dentro de ti, y vas a decir, ay, ¿a poco hice eso? ¿a poco eso está dentro de mí? Y esa es una de las cuestiones espirituales más interesantes, que por eso ustedes nunca van a ver en metafísica una promesa de algo, de metafísica, te ayuda a tener paz, pena metafísica, para que tengas amor, de la metafísica para ser próspero, pero eso no quiere decir que no lo haga metafísica, ¿me entienden? ¿por qué? porque el asunto es, depende del espíritu y cuánto puede aceptar de su espíritu cada estudiante. ¿quién desarrolla una intensidad? Sí, tiene su proceso, o sea, gracias a Dios, ya para estos, este año cumplo 13 años de facilitador de metafísica y de estudiante como unos 16, 17, por ahí, entonces, apenas después de 17 años de estudiante, es que uno o yo puedo decir, ah, estoy viendo cosas interesantes, ¿me entienden? Porque esto va así, quien tiene mucha prisa, pues no llega a ver esos resultados, pero ese proceso, si cada uno lo toma con eso, pues va a ocurrir y va a contar con las cualidades de Dios movilizadas en la vida y de pronto te van a salir los 7 dones, los 12 dones del Cristo interno, que están también representados en los 7 rayos, vas a florecer, de pronto vas a estar en una situación y vas a decretar al Arcángel Miguel, corte y libera, y dice, no sabía que yo podía hacer ese decreto, a veces en la noche, cuando se te sube el muerto, dice, ay no mamacita, que no se me suba, corte y libera, corte y libera, corte y libera, ahí dice, ay, invoqué al Arcángel Miguel dormida, cálmate Liberty, ¿eh? como que alguien se te ha subido en la noche y quién sabe si era el muerto o el vivo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, contar con las cualidades de Dios y se movilizan en nuestra vida en automático y luego estás con tus compañeros y les empiezas a hablar de metafísica y de Dios y del yo soy y todos tus amigos, ahí, se les cae la baba, ¿tú dónde sabes esas cosas? Y dice, ay no, pues la verdad ni sabía que las había, voy a charlas y demás, está aflorando tu espíritu y eso es maravilloso, por supuesto, porque ese eres tu verdadero ser, eres tú en verdad. Entonces, a través de esto vienen los pétalos y se goza de bienestar, se goza de inteligencia, de amor divino, de belleza, de salud, prosperidad, transmutación y protección contra todo lo negativo. Hay cosas que se nos dan de inmediato fáciles. Dices, ah, ¿sabes qué? Yo luego en metafísica me manifesté en mi trabajo, en mi negocio donde ocupaba un auto. Hay gente que dice, yo luego en metafísica sané, yo luego en metafísica me encontré mi carrera o mi plan divino o donde yo debía de estar o se me acomodaron las cosas o una herencia que ahí estaba parada que no podía cobrar hace mucho tiempo con metafísica pues se desbloqueó y ya, ahora traigo el money, money, money. Y hay cosas que pueden tener su proceso más y más y más y más porque son estados de conciencia en los cuales uno se mete y dice, ah, ok, ya voy viendo esto, voy viendo resultados en esto, voy aquí, voy aquí, voy aquí y mientras tú no te bajes, no desesperes, pues ese proceso crístico va a suceder. Entonces, vamos a ver los 12 dones de la flor crística, aquí le hice un zoom a la flor crística y aparte la pinté, ¿qué tal me quedó Liberty? Tengo talento, no lo puedo negar, pero en esta vida no vine de artista porque si no me distraería, entonces me dieron poquito talento artístico pero ya lo voy a ir desarrollando a lo mejor, ¿verdad? entonces los 12 dones de la flor crística justamente los vamos a ver, en este caso divididos en los cuatro elementos que empezamos a hablar, el elemento fuego se encuentra aquí en el centro, el elemento tierra se encuentra aquí en el rayo rosa, el elemento aire o la mente se encuentra perdón, en el rayo azul y el elemento agua o emociones se encuentra en el rayo dorado, ¿vamos bien hasta acá? Lo iremos profundizando para que ustedes lo tengan más claro, entonces el primer pétalo que vamos a ver es el pétalo de amor divino físico amando todo lo tangible y visible, o sea, dentro del rayo rosa que está aquí, este pétalo, ¿si lo ven? este pétalo, lo que tenemos que aprender en ese pétalo es amar todo lo físico, amar tu auto, amar tu casa, cuidar tu ropa, tratar bien los billetes, todo lo que es físico a las flores, ser delicado con ellas, todo lo que tiene que ver con la materia, no nos vamos a ir y no vamos a pasar la prueba o no vamos a desenvolver eso hasta que amemos todo lo físico que existe, porque estudiamos metafísica podemos amar esos dos reinos, ¿vamos bien hasta acá? Y eso es un equilibrio, tanto amar lo físico como lo metafísico, entonces le puedes decir a eso a lo mejor que has maltratado físicamente, te envuelvo en mi círculo de amor, ¿cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor, si a lo mejor de pronto hemos dejado la ropa pues no cuidándola tanto, te envuelvo en mi círculo de amor, yo les he platicado que de niño me decían bam bam, bueno hay gente que todavía me dice bam bam porque me conoció de niño, porque yo era un niño de esos fortachones, entonces yo llegaba de pronto con mis papás cargando una mesa y le dije por aquí traigo la mesa y luego me sentaba en una silla y la rompía, me ponía en una mesa y la aladeaba y eso con el paso de los años pues me siguió pasando, entonces cuando yo voy a casas ajenas o sitios que son muy pequeñitos yo tengo que tener un exceso de cuidado porque yo me giro y golpeo y tumbo la mesa y rompo la taza del baño y ya se imaginarán, me recargo tantito de lavabo y se bota el lavabo, entonces en lugares de polypocket yo tengo que aprender a estar bien, ser delicado, ser suave y no solamente eso, a las personas ya las andaba noqueando así me giraba y les daba un cocazo y demás porque pues mi naturaleza de algún otro modo venía más brusca por así decirlo, muy buena para el deporte, para el ejercicio, etcétera, pero para cosas delicadas he tenido que desarrollarlo a través de todo eso y eso también es amor a lo físico, delicadeza con lo físico, con la materia, vamos bien hasta acá, entonces allí lo tienen, eso es justamente por ejemplo quien ama la materia, los millonarios, la gente que le gusta mucho el dinero es porque tiene un amor, amor, amor por el plano físico, es un pétalo que se les está devolviendo, les faltan otros 11 pues, pero ya tienen ese bien desarrollado, vamos bien hasta acá, si hay duda levantan la mano, porque muy importante, el siguiente pétalo es del amor divino emocional, cultivando sentimientos y emociones dulces y nobles, entonces viene justamente el segundo pétalo del rayo rosa, hay que desarrollar el amor divino por las emociones más nobles, por amar el amor, amar la fe, amar a las personas que son felices, amar el sentimiento de felicidad, amar todo lo que es lindo, ¿quién no ama lo que es lindo? pues aquel que ama el drama y canta él me mintió, él me dijo, eso es amar el drama, eso no es amar, el amor, ¿me entienden? entonces uno va cuidando su amor, uno va cuidando su desenvolvimiento porque te toca entonces amar el amor, amar la fe, amar la esperanza, amar la paz y te vuelves un amante, digamoslo así, de lo divino, de lo sublime, de lo sutil, de las emociones lindas, ¿vamos? que por cierto se está presentando la ópera ida acá en el SAS, vayan a verla en cuanto puedan, está hoy, pasado mañana y en dos días o algo así y es una obra, trae un, un, artistas muy importantes y además es una obra del rayo blanco de la, de la resurrección y la vida y vienen llaves tonales de maestros, entonces para que y allí, si tú aprendes a amar la ópera, te estás desarrollando ese amor por la música académica, por lo, las emociones más sutiles, más lindas que hay, luego, organícense, ¿verdad? llévense a ver, ¿tacando de cumpleaños esta semana? ¿qué sé yo? este, luego, un pétalo de amor divino mental, amando, cultivando pensamientos constructivos, edificantes y progresistas, amar así, amar la inteligencia, amar los pensamientos y todas aquellas personas que piensan inteligentemente, amar, este, todos aquellos que construyen, los arquitectos que construyen casas, los financiistas que construyen economías, finanzas, todo aquel que trabaje inteligentemente es un amor por eso, es un amor por los directivos, los empresarios, ¿verdad?, que se dedican a trabajar construyendo para su comunidad, pues justamente tienen ese amor, digámoslo así, a la inteligencia, a lo superior y nosotros todos tendremos que desarrollarlo, otro pétalo se abre cuando nosotros valoramos y amamos esas características ¿vamos bien? Entonces, allí esa mar, ya lo vieron, la materia, las emociones sublimes, los pensamientos constructivos en nosotros y en toda la gente. Y, si ustedes ven entonces, el último pétalo interno se abre aquí dentro, miren, aquí viene una bolita rosada, aquí en el centro, como tres bolitas, ese es el átomo espiritual o es el pétalo espiritual, del amor a lo espiritual, al fuego, por eso está en el centro. Entonces, ese pétalo se usa para amar todo lo divino y completamente espiritual, es donde se encuentra la adoración. adorar quiere decir amar lo superior, tú no puedes adorar a un ser humano, bueno, hay gente que actúa como tal, pero en realidad la palabra adorar solamente es para amar lo divino, amar a Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ahí es donde se encuentra todo lo que es de Dios, ese amor dentro de nosotros y a grandes santos que han desarrollado esas pasiones, han adorado tanto eso que hasta flotan, hasta levitan, hasta sus cuerpos se mantienen incorruptos después de que mueren muchos años, a los Budas los incineran y quedan joyas, diamantes después de incinerar a Budas en Oriente. Entonces, es algo interesantísimo este sentido. Ahora vamos a pasar al ámbito de la sabiduría, la sabiduría se encuentra justamente en el rayo dorado exactamente. Y entonces, lo primero que vamos a amar es, perdón, la sabiduría divina física, es todo lo que debemos de saber del plano físico, debemos de saber y aprender todo lo que podamos del plano físico. Eso es, por supuesto, física, hay una materia justamente que se trata de eso, ¿verdad? Física, los elementos, los componentes, no les voy a pedir que se aprendan la tabla periódica, pero por lo menos se conozcamos bases, ¿verdad? Fundamentos, y si no conozca, si no conocemos, preguntemos siempre, nos informemos. Saber dónde quedan los lugares, a ver si alguno de ustedes me sabe decir dónde queda Huachimontones. No es una galaxia, no es una galaxia. Cerca de Guadalajara. Y ahí, pues sí, porque cuando me bajé del avión le dije a Silvia, ¿dónde queda Huachimontones? Dijo, ay, Chihuahua. No, dije, por Chihuahua no queda. Le dije, ¿qué no queda por aquí? Y ya, ¿qué creen que hizo? Googleó. santo remedio para adquirir sabiduría. Y entonces, ya me dijo, ¿sabes qué, Román? Huachimontones queda ahí por Jalisco. Yo le había dicho, ¿no? Como, creo que, si no es aquí en Sinaloa, creo que queda en Jalisco. Y ya, me dijo, ahí queda una hora de Guadalajara. Ya, ahora nos ilustró a todos. Entonces, saber direcciones, saber sitios más o menos, saber, en idea, ¿verdad? Porque hay gente que es bien desubicada, dice, ¿para dónde dejaste tu coche? Para acá. Oye, pero los estacionamientos quedan aquí alrededor. No, pues acá, no, quedan acá. Ubicación, ¿verdad? Ese es amor, perdón, saber del plano físico. ¿Vamos bien hasta acá? Háganse algo muy básico, pues, pero apréndanse por lo menos dónde queda su casa, cuál es el norte, por dónde sale el sol y dónde queda guachimontón es conocimiento básico, ¿verdad? Este, todo lo tangible, visible o material. Hay gente que se me acerque y me dice, oye, ¿cómo funciona ese micrófono? Y ya yo, como a mí me encanta eso, le digo, no, pues este micrófono, esa silla y luego es inalámbrico y luego conecta aquí y luego acá y luego acá. ¿Me entienden? Hay cosas que si tú no sabes, habrá una persona, un paso tuyo que te pueda facilitar ese conocimiento más rápido. ¿Me entienden? Y de hecho es la forma más fácil de obtener conocimiento a una llamada, a una plática, haciendo una pregunta a una persona que puede conocer más de eso y te evitas 20 pasos de estar rascándole por aquí o por allá. ¿Vale? Entonces se activa esa sabiduría del plano físico. Luego, se desenvuelve el pétalo de sabiduría emocional, comprendiendo y actuando sabiamente en todo lo concerniente al mundo emocional, las pasiones, los sentimientos y la devoción. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. Tenemos que desarrollar inteligencia emocional. En el ser humano, las emociones están al hoy por hoy, son cosas del día a día. Entonces, una persona en un momento puede estar estresada por el trabajo, por esto, por el otro y demás y puede haber explotado allí con sus colegas. No lo justifica eso, pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Es una persona que le está pasando de este modo. Nosotros también debemos de ser inteligentes emocionalmente. Ah, ¿sabes qué? Me he estado sintiendo de este modo. Inteligencia emocional es poder describir cómo te sientes, ponerle palabras a lo que está ocurriendo en tus emociones, porque eso si no origina como una olla express que está a punto de explotar y explota con agresión, explota en rabia, en palabras duras hacia los demás, cosas de las cuales luego nos arrepentimos y ni siquiera sanan nuestro asunto emocional. Entonces es muy importante hablar acerca de lo que sentimos. Allí está la clave de todo el asunto. Si tú pudieras describir cómo te sientes, te sanarías en ese momento. Pero a veces no lo hacemos justo por guardárnoslo, por sentirnos, hacernoslo fuertes o por este... No, no quiere decir que seas débil ni que seas fuerte, simplemente quiere decir que sabes qué es lo que está pasando. tienes autoconciencia interna de ese mundo emocional. ¿Vale? Sí. Por eso es mejor preguntarle a las personas cómo te sientes y no cómo estás. Sí. Cuando tú dices cómo te sientes porque se sale en tu mamá. Sí. Es que el sentimiento está flor de piel. Ajá. El sentimiento ese lo puedes cachar y la gente prueben eso justamente. pregúntenle cuando lleguen, cuando estén, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido con esta situación? ¿Cómo te has sentido con esta noticia? ¿Cómo te has sentido en esta dinámica que estamos llevando? ¿Cómo te has sentido? Y ustedes también pregúntense ¿cómo me he sentido? ¿Cómo me estoy sintiendo? Eso les hace entrar en otra dimensión. Sí. Y luego viene el pétalo de sabiduría divina. emocional, bueno, este ya es el que justamente se desenvuelve, es el segundo pétalo dorado y luego viene el tercer pétalo dorado que se desenvuelve con la sabiduría divina mental, comprendiendo, sabiendo todos los procesos intelectuales y mentales. Allí es la inteligencia metafísica, el conocimiento de cómo funciona la mente, la mecánica del pensamiento. Ustedes deben de saber como metafísicos es que la mente funciona a través de cuadros mentales. La mente piensa, así como si fuera una película, en cuadros uno seguido de otro y la mente, dependiendo qué tipo de mente tengamos, pero va haciendo historia solita. Seguramente sabrán armado su historia la primera vez que llegaron aquí a metafísica, pero yo lo hice porque tu mente lo hace sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo llegué por primera vez a metafísica, yo dije, ah, ese es el tío. Y luego vi a una señora cargando un bebé, ah, esa es la mamá. Entonces, por ahí anda el papá y esta es la sobrina. Entonces, mi mente tejió que todos los que estaban en esa reunión de metafísica eran una familia que estudiaba metafísica. y nada más, o sea, ellos eran un grupo, pues, ¿me entienden? No tenían que ver uno con el otro o los que yo puse que tenían que ver no tenían nada que ver el uno con el otro, pero esa es la mente. Y la mente hace historias. La mente organiza eso. Entonces, de pronto ven una señora sentada aquí en las charlas y dicen, es tu mamá, Román. Yo le digo, sí, es mi mamá. ¿Para qué? Les voy a explicar que su mente funciona en cuadros por segundo y entonces están creando una historia mental de mi vida con relación a una señora que viene y se sienta acá. A veces es más fácil sonrisa, beso. Sí, lo que tú digas, pues. ¿Vale? Y entonces, si la mente trabaja así, tú tienes la facultad de cambiar una gran cantidad de pensamientos que están inconscientes porque la mente piensa sola, la mente se va, como vieron. Pero entonces, tú le puedes decir, mente, quédate aquí, aquietate. Observa esto, este momento, observa esto que estamos aquí platicando y luego cuando te van a dar un conocimiento, una sabiduría, una llave de oro para tu vida, algo superior, la mente dice, me voy. Porque la mente y entonces suena el celular, el inconsciente hizo esa llamada y entonces la gente siempre le dice, no sabía que lo había dejado prendido, ta, ta, ta. Es el inconsciente que te está poniendo a ti mismo trabas para que puedas concentrarte y borrar ese tipo de pensamientos inconscientes. O sea, el inconsciente o la inconsciencia se protege porque a ella le conviene mantenerse así. Entonces, cuando tú comprendes eso, la inteligencia metafísica te dice entonces, observa tus pensamientos, trabájalos. La única forma de reeducar la mente es por medio del decreto. Entonces, en lugar de que vengan pensamientos en automático de, ay, te puede pasar esto, ay, qué pasó acá, qué pasó acá, no, te envuelvo en mi círculo de amor, ay, tal persona me amenazó, a lo mejor le caigo mal, me caí gordo, le caigo, te envuelvo en mi círculo de amor. Y digamos así, pones tu mente donde debes de estar, en el cuadro, en el, en donde le corresponde. ¿Vale? Ese es el tercer pétalo del rayo dorado, vamos con el cuarto pétalo, el rayo dorado, que es el del espíritu. ¿Verdad? Entonces, es la sabiduría divina espiritual comprendiendo, sabiendo todo lo referente al mundo interno espiritual. Justamente aquí estamos en esta mix, por supuesto, entre el mundo mental y el mundo espiritual. Estamos, digámoslo así, subiendo y bajando y hoy lo estamos estudiando por medio de esta flor. Pero hay que conocer más y más y más acerca de ese mundo espiritual. ¿Vamos? Y ya ahora pasamos a la gama de pétalos de consagración. en este caso en el rayo azul, la consagración divina física, dedicándose por entero a redimir todo lo externo material y materialista. Es que tú utilices todo lo que está en este mundo para construir, para hacer algo superior, ejecutar y actuar en este mundo físico, siempre en el bien, construyendo, trabajando, digamoslo así, en un esfuerzo correcto, físicamente, en este caso a la materia, usando el dinero correctamente, para cosas constructivas, para cosas positivas, que hagan el bien, que alumbre, ahí es donde viene la bondad, el ser generoso con las demás personas y trabajando correctamente para eso. Luego viene la consagración divina emocional, que sería el segundo pétalo del rayo dorado, que sería como es emocional, está aquí, perdón, el segundo pétalo del azul y dice acá, consagrándose totalmente a sublimar todos los niveles emocionales, es justamente para ayudar a toda persona que tenga situaciones emocionales y ayudarle a que eso se pulse hacia arriba, ¿verdad?, pulse hacia el bien, digamoslo así, hacia lo superior y luego viene el pétalo de consagración divina mental, consagrándose absolutamente a los pensamientos divinos sobre Dios, sus maestros y santos. O sea, que la mente sirva para conectar con Dios, que la mente sirva para ayudar a otros, que la mente sirva para construir cosas en este mundo físico, es utilizar este saber. Un último pétalo e íntimo pétalo de consagración divina a todo lo espiritual, que significa la unificación absoluta con la divinidad, que sería este de aquí, ¿verdad?, del centro, el pétalo azul del centro. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estamos completando los doce pétalos. Lo que va a pasar, entonces, nos dice Rubén Sedeño, estos tres últimos pétalos que se lograron en el interior, o sea, los pétalos internos, acuérdense, que necesitan a los externos, o sea, diría Nora Vázquez, la mamá de Rubén Sedeño, no se puede aprender metafísica si no se sabe física, corresponde a que es necesario conocer el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental para entrar al mundo espiritual y entonces se activan estas tres, estos tres átomos, estos tres pétalos dentro del ser, que son la llama triple nuclear o la esencia, digámoslo así, de la flor, es lo que se encuentra en el centro de la flor. ¿Vamos bien? Dice acá, los tres últimos pétalos, el pétalo de amor divino espiritual, de sabiduría divina espiritual y el de consagración divina espiritual son la flor del is del santo santuorum interior y del corazón de la creación del cosmos en el gran sol espiritual central. Entonces, esos tres pétalos conforman la flor del is interna, que es la flor de la maestría, es la esencia interna que ya es maestría dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en la flor del is pensamos en la flor dentro de la flor o la joya dentro de la flor, la esencia dentro de la flor. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa flor del is estamos en la autoconciencia interna, estamos en la autoconciencia que es la conciencia de todos los doce pétalos que hemos trabajado y ahora hacia adentro. Y es allí donde nosotros podemos expandir esa autoconciencia interna. ¿Quieren hacerlo? Es un ejercicio muy breve. Hemos visto entonces que el pensamiento produce ondas. El pensamiento lanza ondas a nuestro alrededor. Los pensamientos positivos lanzan ondas brillantes, radiantes, de pura luz, son ondas muy dinámicas, muy poderosas y los pensamientos negativos son densos, pesados, toscos, cansados. Cuando una persona entonces piensa positivo, la dinámica de su pensamiento se hace luz y esa luz puede ser calificada con cada uno de los rayos, en este caso el rayo rosa es con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a tomarnos un instante para meditar en esa luz, vamos a colocarnos en nuestro sitio y vamos a visualizar nuestra mente y vamos a pensar en amor, vamos a pensar en estas cualidades superiores y vamos a colocar una flor de lis en nuestro entrecejo, vamos a visualizarla allí en nuestra pantalla mental y vamos a ver cómo alumbra toda nuestra mente y toda nuestra mente lanza ahora y expande ahora luz rosada. Esa luz rosada llega a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células de nuestra mente y cuerpo, dota de bienestar nuestro cuerpo físico. Todos los órganos de nuestro cuerpo ahora vibran en este rayo rosa del amor divino que da bienestar, que da salud, que da prosperidad. Este rayo rosa ahora inunda nuestro mundo mental, todos nuestros pétalos del mundo mental, todos los pensamientos que están en nuestra mente ahora están siendo cargados con la vibración de la autoconciencia y el rayo rosa, puro amor. Y ahora nuestras emociones, todos nuestros sentimientos están siendo cargados con el rayo rosa del amor divino. y ahora visualiza que ese rayo rosa carga toda tu mente, todo tu cuerpo, es una luz que se encuentra alrededor tuyo y es la presencia de Dios allí, la presencia de Dios cargando todo lo que existe. Y ahora visualiza que ese rayo rosa se expande ahora por tu casa y mira como esa luz carga esas paredes, todos los rincones, todos los muebles, todas las personas que allí viven son cargadas ahora con este rayo rosa. Visualiza ahora tu trabajo, tu negocio, empresa, visualiza como se carga de pura luz de la autoconciencia interna del rayo rosa expandiéndose. Visualiza ahora todos los sitios de servidores públicos en cualquiera de los niveles llegando hasta la presidencia, la gubernatura, todos los cargos oficiales y ahora visualiza como todos esos sitios y las personas que allí laboran se encuentran ahora cargados con la pura luz de la autoconciencia interna del puro rayo rosa y puedes decirle a todos los que has cargado con este rayo rosa te envuelvo en mi círculo de amor. Yo soy la autoconciencia interna expandiéndose como una flor de Liz en todos estos sitios gracias Padre que así es. Podemos tomar una respiración suave profunda y amorosamente ir abriendo nuestros ojos entonces de ahora en adelante ustedes van cargados con ese propósito de la autoconciencia interna es como si tuvieran electrones de pura flor flores de Liz que les salen de ustedes de sus poros y toda persona que se les cruza en el camino ustedes le van a hacer un tratamiento ¿quieren? Número uno van a llegar y le van a mirar a los ojos y le van a decir mírame a los ojos no, bueno no les digan míralos a los ojos y entonces le vas a decir mentalmente les vas a proyectar una flor de Liz de tu mente a su mente aquí en el entrecejo se las vas a visualizar y les vas a decir bendigo tu Cristo interior y luego les vas a sonreír y brindales un pétalo de amor si llevas un folletito de estudios metafísicos se los das les les puedes llevar algo de enseñanza les puedes ayudar a que tomen eso de la mejor manera posible para su crecimiento y demás pero tú vas a ir por todo Juliacán por toda tu ciudad por toda tu comunidad expandiendo pétalos de amor para todos y eso se les va a quedar a esas personas y esas personas van a despertar en este caso a su luz entonces para finalizar nuestra actividad del día de hoy si les parece bien vamos a hacer este decreto del profesor Rubén Cedeño se llama yo soy irradiando con todo lo que hemos trabajado ahora lo vamos a proyectar si les parece bien y podemos decir yo soy irradiando y manifestando la voluntad del ser universal como el bien en todas mis intenciones y en cada ser humano yo soy irradiando y manifestando la iluminación del ser universal y la autoconciencia interna en mi mente y en cada ser humano yo soy irradiando y manifestando el amor del ser universal siendo incluyente en mis sentimientos y en cada ser humano yo soy irradiando y manifestando la pureza del ser universal ascendiendome a mi y a cada ser humano yo soy irradiando y manifestando la verdad del ser universal como salud y vida en mi y en cada ser humano yo soy irradiando y manifestando la paz y opulencia del ser universal como devoción y provisión de todo lo bueno en mi y en cada ser humano yo soy irradiando y manifestando el amor compasivo del ser universal como la ley del perdón de todo error en mi y en cada ser humano gracias padre cuando se abren entonces esos pétalos de conciencia ahora van a encontrar ustedes en el centro la joya de conciencia rosada existencia espléndida amorosa delicada brillante exitosa y tierna todo tiene que funcionar en este sentido crístico para ustedes todo viene en este folletito viene más nada más agarrar una partecita pues pero es parte de todo esto los decretos vienen los que trabajamos y vienen todavía más decretos de este rayo rosa de la expansión de la autoconciencia interna vale dudas pues vamos entonces a cerrar esta actividad del día de hoy desde Culiacán Sinaloa en México vamos a hacer una bendición del dinero si les parece bien un agradecimiento y decretos de prosperidad y luego vamos a dar nuestro donativo entonces vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha si les parece bien y vamos a colocar la justo en nuestro corazón en nuestro pechito que es donde se expresa este poder de la vida del ser en cada uno de nosotros y vamos a pensar y sentir ahora en nuestro pensamiento vamos a establecer ondas que se sintonizan con con la mente de la presencia divina que es toda opulencia toda infinitud y nuestra mente empieza a enviar ondas del rayo oro rubí un naranja muy encendido y ese dinero en nuestras manos se impregna con este don de la prosperidad de la generosidad del bien y podemos y podemos decretar este decreto que dice yo soy un ser próspero yo estoy rebosante de prosperidad rodeado de la divina provisión y expandiendo abundancia de bienes y servicios la provisión divina le provee todo a mi cuerpo y lo colma de bendiciones yo erradio prosperidad abundancia y bonanza económica yo soy próspero y consciente de la realidad de Dios en todas partes así es y así será para mi y para todos gracias padre tomamos una respiración suave profunda balanceada podemos abrir nuestros ojos hay una bolsita de donación que está en las filas de atrás para que puedan allí colocar su donativo y hacérselo llegar a las demás personas para que también lo puedan brindar y zombie